Efectivamente Jesús Uñiga, como tú lo viste en Ciudad Madero, yo reteé a Héctor Garza por el campeonato. Mira Héctor Garza, yo vengo de WWEF a quitarse ese campeonato y te vengo a quitarlo niño fresa. Te lo voy a demostrar porque yo soy 100% luchador y te lo voy a demostrar, no se te olvide, el águila está aquí en triple A y viene a patear traseros.